Me encuentro aquí con Víctor Soto, el productor del programa Algo Especial con Víctor, desde acá, desde Houston, Texas. Víctor Soto, el productor del presidente de Tissionime y Tierra, desde acá, desde México. ¡Gracias! En el centro ¡Gracias! Lo que esta a aquel lado es que la agarra por la ventana, siempre puse la ventana ¡Gracias!